bienvenidos al canal simonuca con mosca en este canal van a encontrar temas relacionados con la pesca con mosca por eso se llama simonuca con mosca y también van a encontrar vídeos con otros intereses que tengo como son los cuchillos los rifles de aire comprimido y modificaciones que le hago a la 4x4 que tengo porque ese vehículo es el que me permite salir a pescar a distintos rincones de chile y argentina normalmente publico vídeos de pesca con mosca una vez a la semana y también una vez a la semana algunos de los otros temas en los que estoy interesado también me interesan los videojuegos usualmente juego una play 3 pero no van a ver vídeos de videojuegos en mi canal y lo otro es que un canal interactivo en todos los comentarios pueden dejarme sugerencias o vídeos que estén interesados en que haga para aclararles un poco la película con lo que sea con lo que sea respecto a la pesca con mosca o algunos de mis otros hobbies este canal es gratuito o sea es financiado tanto el equipamiento como el tiempo que le dedico es financiado por mí no tengo publicidad las cosas los reviews que hago de los productos son productos que yo he comprado con mi dinero y si es que en alguna oportunidad llegase a suceder que alguna empresa quiere que haga un review de su vídeo lo voy a hacer saber espero que les guste espero que se suscriban espero verlos por ahí haciendo comentarios participando del canal y así aprovechar este medio para conocer mejorar y compartir experiencias sobre la pesca con mosca y los otros intereses que le comenté también me interesan temas de electrónica o software y tal vez suba algunos vídeos de esos temas muchas gracias